Hola, hola mis hermosas, bienvenidas y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. Esta es la decoración de uñas que les traigo el día de hoy, son unas florecitas, espero les guste y vamos con el tutorial. Comencé haciendo un francés de color azul en todas mis uñas, pero ustedes pueden utilizar el color que ustedes quieran para hacer su francés dependiendo del color que vayan a hacer su flor. Voy a hacer tres hojitas en mi uña y como se van a dar cuenta les voy a hacer un poquito grandes porque tengo las uñas largas, dependiendo del tamaño o del largo que tengas tus uñas, pues vas a hacer las hojitas más grandes o más pequeñas. Estoy utilizando un pincel bien finito de pelitos suavecitos y así se me facilita más hacer cada una de las hojitas. También pueden ver que estoy utilizando un color verde bien bien oscurito que me gustó y me gusta como contrasta con el azul que coloqué como francés. Esta es la manera de la que hice yo los tres pétalos, no las tres hojitas de la flor, van a quedar abajito de la flor y aquí voy a comenzar ya a hacer lo que es mi flor. Este parece ser un color blanco, pero bueno, si yo le coloqué un poquito más rosado a ese blanco que tengo, le coloqué un poco rosado para que me quedara un color rosado crema bien 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 super clarito que me encantó como quedó. Pero pues ahí en el video se ve blanco. Recuerden chicas que ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Solo se trata de ir haciendo pétalo por pétalo como pueden ver ahí, haciendo linecitas muy muy cortas y luego al final bajan un poquito más haciendo una forma como de abanico o de V. Así van haciendo pétalo por pétalo, toman producto y lo van colocando a toquecitos a toquecitos dando esa forma al pétalo como ustedes lo quieran hacer. Y ya yo decidí hacer tres pétalos en esta flor y aquí estoy colocando un lila muy muy clarito solo para dar un poquito de color. Aquí más adelante les voy a mostrar para que aprecien un poquito más el color lila. Ahí lo pueden ver, lo coloqué casi en todo el pétalo sin llegar hasta la punta. Y ahora en el centro de las florecitas estoy colocando este lila un poquito más vivo, este sí se nota un poco más, pero sin tapar el primer lila que ya coloqué. Ahora chicas decidí hacer tres puntitos en la parte de arriba y en la parte de abajo de mi uña como para darle un poquito más de decoración y también coloqué el centro de las flores con color negro. También decidí darle un poquito de brillo a mi florecita para que no se fuera a ver tan triste y le estoy colocando unos brillitos verdes a todas las hojas. Por último chicas no olviden dejar secar muy bien y luego colocar su brillo de uñas para proteger la decoración y que les dure mucho más. Y este es el resultado final mis hermosas, yo espero que les haya gustado y si fue así déjenme sus comentarios y regálenme ese like. Recuerda que si eres nuevo en este canal te puedes suscribir totalmente gratis presionando el botoncito rojo ahí abajo del video que dice suscribirse. También me puedes seguir en mis redes sociales y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial.